Hoy se celebra el Día del Amor y la Amistad y para ello el comercio está más que listo para ofrecer a sus clientes una gama de productos. Acompáñenos en un recorrido para conocer los diferentes precios. Pues aquí como pueden ver tenemos lo que son peluches, vamos a tener rosas, tenemos lo que son hermosas carteras, contamos de muchos precios, desde mil hasta dos mil lempiras. Tenemos este hermoso peluche que ustedes lo pueden ver aquí, hasta mil quinientos. Para las damas, las que son glamurosas, tenemos lo que son las victorias, victorias originales. Para los caballeros tenemos relojes, también tenemos lo que son estas retrateras, para los que les gustan los regalos más sencillos, más detallistas. Tenemos lo que son los jueguitos de acero para las damas y también tenemos monederos originales. Para este 14 de febrero, todos nuestros clientes les estamos ofreciendo lo que son los peluches arreglados. Tenemos precios accesibles para todas las personas. Por ejemplo, hay desde 298, 398, 400, incluso tenemos también chocolates, dulces. También relojes contamos desde 150 lempiras en adelante y para caballeros de 350 a 400 lempiras. Para estas fechas, pues tenemos mucha variedad de productos, como por ejemplo, vaya así, es para la chica, ¿verdad? Le tenemos lo que es un set de reloj, ya le viene ya preparado, ¿verdad? Con los chocolates, le viene el reloj, le vienen las pulseras y pues ya le trae, ¿verdad? Su corazoncito, que es algo que está a un muy buen precio, la verdad. 300 lempiras, sí, está a un precio muy cómodo. Tenemos tacitas a 100 lempiras. Peluches, tenemos bastante variedad en peluches. ¿Cómo andan los precios? Los precios están desde 498, 598, depende del tamaño.